Amigos, sé que no les gusta que antes de comenzar el video haga este tipo de cosas, pero les prometo que no me voy a tardar. Aquí abajito en la descripción les voy a dejar un link en el cual van a poder encontrar skins a muy buen precio, ya sea la Iconic, la Wonder o una skin exclusiva que quieran tener. Yo he comprado de esa página las skins que he comprado para mis sorteos que he hecho en el canal, así que de verdad es muy confiable. Así que bueno, si van a comprar una skin exclusiva, háganlo con ese tipo, 100% recomendado. No me enrollo mucho más y los dejo rápidamente con el video. ¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, gente. Y bueno chicos, en esta ocasión estamos de vuelta con un escondite en Fortnite, Battle Royale. Espero que les guste un montón de verdad, espero que apoyen este video, compártanlo, dejen su like, un comentario, suscríbanse lo que quieran. Es que este tipo de videos de verdad son bastante más difíciles de hacer porque reúno a diferentes suscriptores, entonces bueno, espero que si quieren más videos con suscriptores dejen un pedazo de like. Así que bueno gente, como ya vieron en el título, lo que vamos a estar haciendo es ir a la nueva zona que metieron con la actualización, que es más o menos por aquí. En la cual vamos a estar jugando a un escondite, un escondite bastante interesante. Así que amigos, vamos para allá, espero que lo disfruten. No me enrollo muchísimo más, solo recuerden ocupar el código ROTRIC7 cambiándole por un 3 en la tienda de Fortnite para cualquier compra. Y de verdad, de verdad, eso ayuda un montón. Y bueno, los dejo con el escondite, baby. Muy bien amigos, vamos a comenzar en 3, 2, 1. A ver, el chiste era que murieran todos. Bueno, váyanse a esconder, tienen unos cuantos segundos. Ya se saben las reglas, no se pueden ir más lejos de lo que les dije. Listo gente, vamos a darle, entremos a Pandora. Ahora sí, el primero. Pobrecito bro, sí lo vi. Lo lamento. Ahí vamos a matarlo, recuerden que todos tienen escudos por igual. Ahí tenemos a otro. Lo malo de que tengan escudos, es que les voy a disparar y si no los mato, se van a regenerar súper, súper rápido. O sea, el chiste es que esté literalmente cerquita de ellos. Ya saben que no pueden destruir nada. No sé dónde está, no sé dónde está. Lo siento bro. Buena, buena. Ahí está, código Rotrix GT. Aquí tenemos a otro. Son muy... Amigos, hay muchos mejores escondites. Listo gente. Encontramos a otro. Gracias por no moverte y respetar las reglas crack. Eso me gusta cuando la gente sí respeta el minijuego. Amigos, escucho de verdad un sonido de que alguien debe de estar por aquí. Se los prometo. Alguien debe de estar por acá. Vamos a subirnos a estas llantas. Es que lo escucho súper cerca. ¡Lol! ¿Qué es eso? Gente, no lo había visto. ¡Qué buen escondite! ¡Qué buen escondite bro! Aquí está alguien. Creo que es Buddy. Es Buddy gente. Lo malo les digo, que si no les disparo bien. ¿Y saben oír? Bro. Buena, buena, buena. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Muy buena, muy buena. Escucho uno por aquí gente. Escucho uno por aquí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hola bro! Creo que eres el ganador, eh. No estoy seguro, pero creo que eres el ganador de esta ronda. Déjame preguntar. Te voy a matar. Raider Lucky. ¿A poco estaba acá? ¿A poco estaba acá? ¡Oh, lol! ¡No manches! ¡Listo gente! Vamos a comenzar la segunda ronda. Tres, dos, uno. Creo que se iba a matar a todos. Bueno, sí se mató muchísimo. Ven acá. Me voy a quedar aquí amigos. Les di unos cuantos minutos para esconderse. Así que bueno, a esperar se ha dicho. Y espero que no sea tan tardado. ¡Listo gente! ¡Listos o no! Allá voy. Vamos a encontrar esos pillos de una vez por todas. Gracias por dejarme aquí unas cuantas cositas que me pueden servir. Veamos quién es el ganador de esta ronda. Es que de verdad me gusta mucho hacer escondites. Es un poquito complicado. Porque a veces no se quedan quietos, destruyen cosas, empiezan a matarme. Ahí tenemos al primero que vamos a matar. Por favor, bro, quédate quieto si es que te empiezo a disparar. Es una regla. Ok, no le he disparado así que tiene derecho a correr. Ahí está. Ya debería de quedarse quieto. Pero no. Es un valiente y corre. Es un valiente y desafía las reglas. Algo anda mal. ¡Lol! ¡Body! Perdóname, bro. Gracias por quedarte quieto. El body, ¿eh? No sé cómo lo encontré tan rápido. ¡Sigamos buscando, gente! Ok. ¿Dónde están los demás? Deben de estar en esta zona. Tal vez unos cuantos. O sea, yo también me hubiera ido un poquito más para acá. Entonces, probablemente, se encuentre aquí alguien. ¿Qué les dije? Lo siento, killer. Bueno, escondite, pero... Alguien está aquí al lado. ¡Ahí está! ¡Les dije! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Tengo a dos! ¡Tengo a dos! Ok. Y ahí está el otro. Vamos, asómate. Bueno, no sé cómo subió. Ah, eso es tener honor. Eso es tener honor. Eso es tener honor. El saber que lo descubrí. Y se asoma para que lo mate. ¡Qué gran suscriptor! Buena, buena, Raider. Chequemos aquí atrás. Me imagino que también, obviamente, se vale aquí. O sea... ¡Ey! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, bro? Lo siento, guerrero. Él ganó la vez pasada. Así que ya no te tocaba ganar. Ya no te tocaba, bro. Las cosas como son. Amigos, les pregunté a los que he matado si quedaban dos o uno. No sabes si ya estaba el ganador. Y dicen que tengo a uno cerca. Soy muy malo para buscar, también me dijeron. Y les prometo que sí. Soy muy malo. Pero como que siento que no cubro bien las áreas que debería de buscar. No sé si fue mi imaginación o está aquí dentro. ¡Lol! ¡Lol! Apenas sí lo vi, ¿eh? Apenas sí lo vi. Ah, se va a escapar. Se va a escapar. Sí, ya lo encontré. Y ahora sí. No te dejaré escapar, bro. Lo hiciste bien. Pero tenemos a un ganador. No sé dónde está el que queda. Así que... Lo escuché. ¿El ganador? ¿Lo escuché? Y no lo encontré antes. Ah, el ganador estaba aquí arriba. No. Pero si yo busqué. Emi Super Gamer 24. Felicidades, amigo. Has ganado la ronda. GG. Es hora de darle fin a la última ronda, amigos. Vamos a empezar a buscar. Espero que se hayan escondido bien. Porque todos me decían así. No, yo quiero ser el siguiente ganador, bro. Miren, miren. O sea, a ver. ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren que no los encuentren? Si salen. O sea, ya tenemos al primero que he encontrado. Lo siento, bro. F en el chat. Bueno, bro. Gracias por ser honesto. Y quedarte quieto. Bueno, Raider. Ya agarraron práctica. Y ya saben dónde busco. Y dónde no. Entonces se pueden esconder a los lugares en donde no busco. O sea, donde estoy buscando, no encuentro a nadie. Y estoy muy ciego, de verdad. Muchos me dicen que ustedes los ven en los videos y yo no los veo. Uf, uf, uf. Escuché un pasito. Aquí está. No lo había visto. No lo había visto. Crack. No. Esto no se vale, bro. Listo, bro. Te he encontrado y te he matado. Eso de construir, eso ha sido un acto bastante mala onda, ¿eh? Porque recordemos que no se valía construir. Ahí está. Buena, bro. Buena, bro. Gracias por quedarte quieto. Oh, bro. Buena. Ahí teníamos a otro. Oh, lol. Aquí tenemos a otro. No lo había visto. Eh, bro. Si soy yo, código Rotterdam. Ya sé. No me puedes disparar. Así no funcionan las escondidas. Pero bueno, ya lo encontramos. Bros. Me dicen que está por aquí y no lo encuentro. Se los prometo. Están disparando por esta zona. Bro. No, pobrecito. Lo estaban delatando. Ay, no. No lo voy a matar. Pobrecito. Es el ganador. Así que te voy a pedir que me mates. No sé dónde queda el otro. Pero eso fue trampa. Mata a mi bro. Y eres el ganador. Le voy a dar la victoria. Listo, gente. Me ha ganado. Pobrecito. Lo estaban delatando. Eso no se vale. Eso no se vale. Mata a mi bro.